Compañeros, muy buenas tardes, pues se firmó el primer acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Asociación de Campesinos del Catatumbo. En este se incluyen las ayudas económicas y sociales que beneficiarán a 400 familias a las cuales le fueron erradicados los cultivos ilícitos en los municipios de Tibú y Sardinata. El convenio firmado entre el Gobierno Nacional y los voceros del campesinado del Catatumbo contiene puntos específicos, como la entrega de mercados por seis meses, el auxilio económico por millón 100 mil pesos mensuales durante tres meses y millón 300 mil como subsidio para la conformación de huertas familiares. Esto dirigido a las familias que les han sido erradicados los cultivos ilícitos en Sardinata y Tibú. La intervención para las familias afectadas por la erradicación consta de varios componentes. El primero es un reconocimiento económico por la afectación, la implementación de un programa de seguridad alimentaria con huertas y especies menores, un empleo temporal por ocho meses con un salario mínimo inicialmente provisto por el Gobierno y uno que queda por gestionar con otras instancias de cooperación internacional, por ejemplo. Todo eso lo que busca es garantizar la seguridad alimentaria y el sostenimiento económico de estas familias. Durante tres semanas consecutivas fue tratado este primer acuerdo de 14 que aún faltan por discutir. Esto es una intervención de dos años, ha costado casi tres semanas acordar esto, no es de un día para otro, ahora viene todo el desarrollo, la planificación de las actividades, los componentes, pero la idea es que la gente se empiece a beneficiar lo más pronto posible. Este acuerdo también contenía un auxilio económico para los raspadores de coca que en Sardinata no superan los 20 hombres. Ellos también saldrán beneficiados con la firma de este primer acuerdo. Hoy algunos voceros estarán reunidos con los técnicos de cada uno de los ministerios del Gobierno Nacional para analizar el segundo tema que va a ser tratado, que es la restitución de cultivos ilícitos, pero gradualmente, en Norte de Santander. Este tema se podría estar llevando unos cuantos días más, así lo señalaron ayer los voceros de la Asociación de Campesinos del Catatumbo. Esa es la información que tenemos por el momento desde la capital de Norte de Santander. Sigan ustedes con más noticias. Muy buenas tardes.